Conmigo querido, conmigo siempre, conmigo agradecido Vení conmigo querido, conmigo siempre, conmigo agradecido V audio recuso, para el momento puede appreciated Gracias por ver el video Este majficiado? Quiero grabar el rato Quiero grabar el rato Conmigo querido, grande��je Tomar el rato Quiero grabar el video Quiero grabar el video Gracias.